La guerra secreta, agente doble triciclo. Su nombre es Bond, James Bond, espía, aventurero, símbolo sexual y con licencia para matar. ¿Pero fue la ficción de Ian Fleming sobre 007 una realidad? ¿Era James Bond este hombre? Popó, dusco popó. Pero este agente no era un personaje de ficción. Fue un espía de verdad que jugó un papel de alto riesgo en la Segunda Guerra Mundial. Fue crucial para el éxito del día D. Robó a los nazis miles de dólares en efectivo. Suministró información vital a los aliados sobre las bombas volantes de Hitler. Y casi logró impedir el ataque japonés a Pearl Harbor. Esta es la historia de un peligroso juego de engaños, lleno de excesos personales. En el bar, en el casino y en la alcoba. Esta es la verdadera historia de dusco popó, cuyas acciones durante la Segunda Guerra Mundial le convirtieron en uno de los actores más importantes en la historia de la Guerra Secreta. Dusco Popó creció en una de las ciudades más bellas de Europa. Dubrovnik, Croacia, entonces parte de Yugoslavia. Hijo de padres ricos y con buenas conexiones, tuvo una educación privilegiada. Dusco era un niño popular, con muchos amigos y una gran seguridad en sí mismo. Su acaudanado padre insistió en que estudiase en los mejores colegios de Europa. La familia de Dusco quería que tuviera una buena educación. Estudió en los colegios locales de Dubrovnik, pero muy pronto lo enviaron a los internados ingleses. Y luego a los liceos de París, donde estudió el bachillerato. Unos años más tarde, sus pasiones eran los coches rápidos y las chicas fáciles. Había sido un alumno aventajado y hablaba fluidamente italiano, alemán y francés. A los 24 años viajó a Friburgo, Alemania, para estudiar un doctorado en Derecho. Fue allí donde conoció a un joven de Hamburgo, Johan Jepsen. Popov lo llamaba Johnny. Johnny también procedía de una familia aristocrática bien conectada y parecida riqueza. Era medio danés y medio alemán. Y se hicieron íntimos amigos. Una amistad que los llevaría por caminos con los que jamás habrían podido soñar. 1936 era un periodo extraño para ser estudiante en Alemania. En las calles se multiplicaban las esvásticas y el odio a los judíos. En Friburgo, el liberal Popov se sentía indignado por el hostigamiento nazi hacia los judíos. Las experiencias que vivió durante sus años de universidad en Friburgo fueron sus primeras experiencias con las juventudes hitlerianas nazis. Y fue aquello lo que le dio la fuerza para luchar contra lo que entonces estaba sucediendo en Europa. Desafiando las normas nazis, Popov y Jepsen frecuentaban cafés regentados por judíos. Pero el día en que obtuvo su doctorado, alguien le delató y fue detenido por la Gestapo. Jepsen avisó al padre de Dusko, que utilizó sus contactos en el gobierno de Yugoslavia. Fue arrestado y posteriormente rescatado gracias a su ángel de la guarda, Johnny Jepsen. Y creo que fue en ese momento cuando comprendió lo serio que se iba a poner aquello. Los nazis lo dejaron en libertad, pero con la condición de que abandonase Alemania. Y salió justo a tiempo. En septiembre de 1939 el Führer declaró ante el Reichstag. Por primera vez Polonia ha abierto fuego contra nuestro territorio. Ha disparado contra nuestros soldados. Y ha lanzado entre 40 y 50 proyectiles contra nuestras posiciones. En septiembre de 1939 Alemania invade Polonia. Dos días después, Gran Bretaña declara la guerra a Alemania. Para enfrentarse a Gran Bretaña, Hitler iba a necesitar información sobre su enemigo. Así que recurrió a su organismo de información, el Abber. Este solo poseía una pequeña red de agentes secretos en Europa. Así que inició una campaña de reclutamiento. Lo que los condujo hasta Popó. Dubrovnik. Yugoslavia. En 1940, Popó regentaba un pequeño despacho de abogados en Dubrovnik. En la neutral Yugoslavia. El 4 de febrero recibió un telegrama de su amigo Johnny Jepsen. En el que este le pedía una cita urgente en un hotel de Belgrado. En el hotel, Johnny le confesó que se había unido al Abber. Dusko pasó de la estupefacción a la incredulidad cuando Johnny le pidió que se uniera a él y se convirtiera en espía para los nazis. Dusko debió sentirse un poco desconcertado, porque sabía que Johnny era también un antinazi. Pero Johnny le dijo que la mejor forma de derrotar al equipo enemigo es formando parte de él. Popó pasó la noche más larga de su vida pensando en aquella extraña proposición. Estaba sorprendido, pero a la vez emocionado. Jepsen le estaba sugiriendo que se convirtieran en agentes dobles, trabajando para los nazis, mientras secretamente los socavaban. Sabía que si era descubierto lo pagaría con su vida. Más tarde escribiría. No tiene sentido recorrer el mismo camino 50 veces. Los hechos no cambian, pero faltaba una pieza en el rompecabezas. ¿Jugarían los británicos? A la mañana siguiente acudió a la embajada británica en Belgrado y les ofreció sus servicios. Lo enviaron a la oficina de pasaportes, que en realidad era el cuartel general de la inteligencia militar británica, el MI6. El MI6 le investigó durante dos días y finalmente aceptó. Dusko llamó a Jepsen y le dijo que estaba preparado para jugar. Popó, el agente doble, había nacido. Nombre en clave para los alemanes, Iván. Para los británicos, Triciclo. En su primera reunión con el Abberg, Popov mintió, diciendo que tenía amigos en las altas esferas de Inglaterra. Los alemanes le proporcionaron como tapadera la dirección de un negocio de importación y exportación entre Yugoslavia e Inglaterra. Johnny Jepsen, convertido en su controlador, le proporcionó extensos cuestionarios acerca de la fuerza y la moral del ejército británico. Popov se los entregó al MI6 para que los rellenase y luego se los devolvió al Abberg. Él continuó con su vida, yendo de un lado a otro e informando al Abberg y a los aliados. Su chofer era un antiguo criado de la familia llamado Bosidar. Bosidar se había ofrecido voluntariamente para ser su chofer. Popov se quedó atónito. La vagancia de Bosidar era legendaria. Todo era muy sospechoso. Johnny Jepsen descubrió que el Abberg había reclutado a Bosidar para espiar a Popov y que muy pronto podría descubrir sus vínculos con el MI6. Dusko Popov no tuvo elección. Dos días después, Bosidar fue hallado muerto en Belgrado, cerca de unos almacenes. Si observamos este suceso con los valores de hoy en día, aquello fue un brutal asesinato a sangre fría. Algo que no encaja muy bien con la imagen que conocemos de Dusko, que no era un individuo intrínsecamente violento. Quiero decir que prefería mucho antes salir con chicas que involucrarse en peleas, pero dice mucho de cómo fue aquel periodo, de lo peligroso que era. La policía llegó a la conclusión de que Bosidar había sido asesinado en un robo fallido. Popov se había salido con la suya. A medida que Dusko iba sintiéndose más seguro y empezaba a ganarse la confianza de sus controladores alemanes, ellos estaban cada vez más interesados en ampliar su campo de acción. Así que decidieron enviarlo a Londres, donde tenían una red de espías muy pequeña, porque pensaron que alguien como él podría construir una red más grande. y la primera fase de aquella misión fue una parada en Lisboa. Lisboa, Portugal. Lisboa fue la capital del espionaje en Europa durante la guerra, un auténtico nido de espías. La ciudad era un hervidero de objetores de conciencia, desertores, refugiados y aventureros, todos codeándose entre sí. Bares, cafés y restaurantes estaban infestados de agentes de todos los orígenes y nacionalidades. Aunque Portugal era oficialmente neutral, los alemanes tenían allí una presencia significativa. Los británicos también poseían una delegación encubierta en Lisboa. Esto fue lo que encontró Popov cuando fue enviado a Lisboa en noviembre de 1940. Cuando Dusko llegó al aeropuerto portugués, una preciosa joven llamó su atención guiñándole el ojo. Se llamaba Elizabeth Sarbach y había sido enviada para recogerlo. Una limusina negra les estaba esperando y ambos subieron a ella. El coche fue conducido hasta una gran villa, donde lo recibió un hombre alto y aristocrático. Era el esposo de Elizabeth y el controlador de Popov en el Abwehr, Ludovico von Karstow. Su nombre verdadero, Ludwig Kramer von Auenrode. A Popov le cayó bien von Karstow, quien compartía su afición por la compañía de mujeres. Se hicieron amigos de inmediato. Compartían el mismo amor por la vida y la libertad. Lisboa era un buen escenario para Dusko. Se llevaban fantásticamente bien, eran muy amigos. Y Dusko recibió de él sus primeras instrucciones, lo que tenía que hacer cuando llegase a Londres, la información que debía conseguir, los contactos que tenía que establecer. Pero tan pronto como pudo, Popov se inscribió en la oficina de pasaportes británica que, como en Belgrado, era la tapadera de la inteligencia militar británica, el MI6. La neutral Portugal y la vecina España eran también lugares seguros donde reunirse con Johnny Jefferson, que le mantenía informado sobre el progreso alemán en la guerra. Le habló de cómo el pueblo alemán se lamentaba de vivir en la precariedad, mientras las fábricas producían aviones y tanques. De la deslealtad entre las filas de Lager. Y le informó sobre una nueva tecnología que los científicos alemanes llamaban micropunto. Popov terminaría familiarizándose con el micropunto, pero mientras tanto se limitaba a pasar la información al MI6. Podían compartir secretos, pasar la información que estaba obteniendo a los británicos, a los alemanes, planear las cosas por adelantado. Popov urdía su plan, mientras representaba su papel encubierto como hombre de negocios de una empresa de Yugoslavia, cuando el Aver le envió su billete de avión al hotel. Dusko abandonó Lisboa el 20 de diciembre de 1940 con destino a Londres. La Luftwaffe intentaba someter a los británicos por medio de bombardeos aéreos, la señal más visible de la guerra. Mientras el Aver trataba de asentar los cimientos para la ocupación, y Popov era clave en su estrategia. Su misión sería averiguar si había simpatizantes nazis influyentes en Gran Bretaña que pudieran apoyar una invasión. Aquella era la oportunidad que Popov había estado esperando. Miraría a los británicos a los ojos y les diría cómo podía ayudarles a ganar la guerra. Mientras era trasladado en coche a la capital, Popov se enfrentó por primera vez a los horrores de la guerra. Ver la ciudad envuelta en llamas y a la gente enterrando a sus muertos fortaleció su compromiso con la causa. Cualquier duda que tuviera, moral o ética, acerca del trabajo que estaba haciendo, se disipó cuando fui testigo de los bombardeos y de cómo los británicos les hacían frente. En aquel momento, él comprendió que los británicos iban a luchar en aquella guerra hasta el final y que él iba a participar, a formar parte del esfuerzo para derrotar a la Alemania y a la Alemania. En el Savoy, en la calle Strand, fue recibido por un hombre elegantemente vestido. Su misión era investigar a Popov y averiguar si era digno de confianza. T.A. Robertson, responsable de la dirección de agentes dobles. Fue recibido por un individuo excepcional, T.A. Robertson, que dirigía el llamado comité de la doble X o de la doble cruz. Habían detenido a un gran número de agentes alemanes en Gran Bretaña y les habían dado a elegir entre ser ejecutados o trabajar con ellos bajo una estricta supervisión. El MI6 ya había informado favorablemente a Robertson y al comité de la doble X sobre Popov. Sin embargo, muchos miembros del comité no confiaban en él. Podría estar trabajando para los alemanes. No estaban dispuestos a correr ningún riesgo. Algunos dijeron, no debemos confiar en ese hombre. Pero Robertson dijo, sigamos con él, veamos cómo funciona. Costó mucho tiempo ganarse la confianza de todos. Había superado su primera prueba. Robertson sabía que tenía el potencial para convertirse en el agente más valioso de su equipo. Tenía una nacionalidad neutral, podía viajar libremente por toda Europa y contaba con la confianza de Lappert. Popov se lanzó en cuerpo y alma a trabajar con los británicos. Estos le formaron en las artes del espionaje. Instrucciones sobre el uso de la tinta invisible. Consejos y trucos para introducirse en cualquier recinto. Y el uso de técnicas de evasión para evitar ser seguido. Resulta cómico en cierto sentido, porque ya hacía tiempo que existían técnicas mucho menos rudimentarias. Y allí estaban ellos, escribiendo cartas con tinta invisible. Pero funcionó, en aquella época funcionaba. Tuvo que asimilar cantidades ingentes de información y de desinformación. Su misión sería proporcionar información falsa a los alemanes sobre las fuerzas y planes militares británicos. En la noche vieja de 1940 fue invitado a una fiesta celebrada en casa del general Stuart Mengis, director del MI6, conocido como C. Allí fue presentado al artista de cabaret, Friedel Garner, la mujer más bella que había visto desde su llegada a Inglaterra. Pero cuando la conversación empezaba a ponerse interesante, Mengis le pidió que le acompañase a su estudio. Allí le dijo, sin ambigüedades, que no le gustaba, pero que tenía las cualidades de un magnífico espía. Y que si no acataba sus órdenes, se convertiría en un espía muerto. Popov abandonó la fiesta reflexionando sobre las palabras de Mengis, pero soñando con los ojos de Friedel Garner. Muy pronto volvería a encontrarse con ella. Popov estaba casi preparado para regresar a Portugal, pero primero fue presentado al capitán de corbeta, Ewen Montague. Ewen Montague, oficial de la inteligencia naval, comité de la XX. Su cometido, era inventar una historia creíble, que convenciera a los alemanes de que Popov, había sacado provecho de su estancia en Inglaterra. Para ello le presentó a varios oficiales militares, y funcionarios de alto rango. Lo que probaría a Labber, que había estado en contacto con las fuentes de mayor nivel. Para aumentar más aún su credibilidad, le dio los nombres de tres lores, cuya simpatía por los nazis era conocida por los británicos. El 2 de enero de 1941 subió a bordo de un vuelo de la KLM con destino a Lisboa. El mortífero juego de espionaje había comenzado. De vuelta en Lisboa, se reunió con la ayudante de Karstov, Elizabeth, en el Hotel Palacio. Se registró, se vistió para la cena, y se dirigió al casino, y en particular a la mesa de la ruleta. Mientras esperaba Elizabeth, comenzó a jugar a tres números. Los números revelaban el día y la hora de su próxima reunión con Von Karstov. El día 7, a las 17, 30 horas. Von Karstov sondeó exhaustivamente a Popov sobre su viaje a Inglaterra. Este comenzó a proporcionarle información falsa sobre sus contactos políticos de alto nivel, y sobre el Bowfighter, un nuevo avión de ataque de la RAF. Dusko había recabado toda aquella información como espía para el Adver. Cuando regresó a Lisboa, pasó esa información a su controlador. Von Karstov quedó encantado y la envió a Berlín. Allí la recibieron emocionados. Aquel era el patrón de trabajo. Popov trabajó la ruta Lisboa-Londres impecablemente durante dos meses. El Adver estaba enormemente interesado en saber todo lo posible acerca del Bowfighter. Popov continuó pasándoles más información falsa, como la ubicación incorrecta de campos de minas británicos. Los británicos le entregaron un plano que mostraba la ubicación exacta de las minas en el canal de la Mancha. Por supuesto, esa ubicación era incorrecta. Se trataba de confundir a los alemanes. Era un juego extraordinariamente complicado de engaños y dobles engaños. Lo que intentaban era crear en las mentes de los alemanes una imagen equivocada sobre lo que estaba ocurriendo en Inglaterra. Una imagen de lo que precisamente no estaba ocurriendo. Para aliviar su estrés, Popov se aseguró de tener tiempo para su esparcimiento. En Lisboa disfrutaba de la compañía de una brasileña de hermosa figura, María Elera. En Londres figuraba en la lista principal de todo el mundo. Este es un extracto de su diario de una semana de 1941. Cócteles nocturnos, bar americano, Savoy, cena en el Mirabel, reunión en el salón del Mayfair, cena en el Clariches, cena en el In and Out. Alarmados por su agitada vida social, sus superiores propiciaron su reencuentro con Friedel Garner. Él no sabía que ella trabajaba tan bien para el MI6, pero ellos sí sabían que su agente, apodada Gelatina, sería perfecta para mantenerlo ocupado. Popov encontraría su compañía estimulante. El casino del Hotel Palacio se convirtió en su cuartel general y fue allí donde nació la leyenda del agente James Bond. Un agente británico cuya misión era vigilar a Popov fue testigo de sus andanzas en el bar del casino y en la mesa de Bacarrá. El agente era Ian Fleming. En marzo de 1941, Popov recibió instrucciones para presentarse inmediatamente ante Von Karsthoff. Día 15, le habrían descubierto a las 10.00 horas. Llegó a la villa de Von Karsthoff y mientras contemplaba las vistas a través de los ventanales, Von Karsthoff entró silenciosamente y le dijo no te muevas, no te des la vuelta. Él pensó, se acabó, estoy perdido. intentó sacar sigilosamente su pistola y entonces en los ventanales vio reflejado a Von Karsthoff detrás de él con un mono domesticado en el hombro. Popov no había sido descubierto. Pero Von Karsthoff le comunicó una terrible noticia. Yugoslavia había sido bombardeada e invadida por Alemania. Por todas partes pueden verse los despojos de un ejército derrotado. Belgrado abril de 1941 Al ser natural de Dubrovnik Popov pertenecía oficialmente al bando alemán y podía seguir trabajando para ellos. Pero su familia corría ahora un grave peligro. Popov sabía que si le descubrían la Gestapo no tendría ninguna compasión con ella. Von Karsthoff le transmitió nuevas órdenes procedentes de Berlín. Hitler planeaba entrar en guerra con Norteamérica. Dio instrucciones al Abwehr para que reuniese información sobre los Estados Unidos y estableciese allí una nueva red de espionaje. Popov había sido seleccionado para dirigir esa misión. un gran desasosiego en Londres en el Comité de la Doble Cruz. Popov era muy valioso para ellos. Era el único agente que mantenía contacto directo con los alemanes. Pero Popov en su siguiente visita a Londres explicó al Comité de la Doble Cruz cómo podía convertir el viaje a Estados Unidos en una baza a su favor. Popov ya había persuadido al Abwehr de que tenía una falsa red de espías operando en Gran Bretaña que había estado pagando de su propio bolsillo y explicó al Comité de la Doble Cruz que había convencido al Abwehr para que se hiciese cargo de los costes. Así podría lavar el dinero en los Estados Unidos y reenviarlo a Gran Bretaña. El Abwehr estaría contribuyendo directa e involuntariamente a las arcas del MI6. El Comité de la Doble Cruz quedó estupefacto ante la simplicidad de la idea a la que denominaron Plan Midas. Popov regresó a Lisboa para vender la idea a Von Karstow. Este accedió a entregarle el dinero antes de que partiese hacia América. También le entregó una hoja escrita a máquina. Sacó una simple hoja de papel una hoja de papel escrita a máquina y le dijo toda la información está en esta hoja. Dusko vio que era una carta ordinaria y replicó ¿Dónde está? Era la primera vez que alguien oía hablar del micropunto de la tecnología secreta de los micropuntos. Visible únicamente bajo el microscopio el micropunto ocultaba un dossier con un enorme cuestionario sobre las fuerzas militares estadounidenses. Los alemanes habían desarrollado una técnica para reducir documentos a un tamaño tan minúsculo que podían ocultarse en un punto impreso por una máquina de escribir. Von Karstow pidió a Elizabeth que descorchase una botella de champán para brindar por la nueva misión. Antes de partir hacia los Estados Unidos Popov contactó una última vez con Johnny Jepsen y este le contó algo muy intrigante. El Adver le había pedido por requerimiento de sus aliados japoneses que fuese al puerto de Taranto en Italia y averiguase la clave del éxito de un reciente ataque aéreo británico. Aquel ataque había sido el primero de la historia en ser ejecutado íntegramente desde portaaviones. Desconcertado Popov se preguntó por qué los japoneses estarían tan interesados en aquella operación. Repasó el cuestionario de su misión en los Estados Unidos en el que se solicitaba información detallada sobre una base naval estadounidense en el Pacífico llamada Pearl Harbor. ¿Por qué querrían los japoneses información sobre esa base y sobre ataques aéreos desde portaaviones? Popov sumó dos y dos y comprendió que los japoneses estaban planeando atacar Pearl Harbor. Ahora su viaje a los Estados Unidos había adquirido carácter de urgencia. El 10 de agosto de 1941 recibió una cantidad equivalente a 40.000 dólares de Von Karstow y voló a los Estados Unidos. Ciudad de Nueva York nada más aterrizar se dirigió al cuartel general del FBI. Los británicos habían avisado de su llegada pero no fue recibido con los brazos abiertos. Su entonces director J. Edgar Hoover se consideraba a sí mismo por encima de la ley y confiaba en muy pocas personas y aún menos si eran forasteras. No hay ningún misterio en nuestra forma de trabajar. La fórmula es muy sencilla formación intensiva personal cuidadosamente escogido y altamente eficaz y unos requisitos estrictos en cuanto a conducta inteligencia e integridad. Hoover consideró que siendo un agente doble Popov era doblemente indigno de confianza. Decidido a no concederle una entrevista envió en su lugar a un equipo de agentes que quedaron fascinados por la tecnología del micropunto pero en absoluto por la historia de Pearl Harwood. Agentes alemanes Tras tratarlo con desconfianza le ordenaron que se fuese. A partir de entonces fue vigilado estrechamente. La situación se prolongó durante semanas. La posición de Popov se hizo insostenible. Sus advertencias sobre Pearl Harbour habían sido desoídas y tampoco le permitían llevar a cabo sus actividades de espionaje falsas para el Abber. Para aliviar la tensión tomó un avión y se marchó a la elegante estación invernal de Sun Valley. Esquiaba desde primera hora de la mañana hasta el anochecer. Y mis noches transcurrían entre una bruma de alcohol y sexo. Pero era más fácil sonreír forzadamente en compañía que lamentarme a solas en Nueva York. Popov sabía que no podía ahogar sus penas eternamente. Regresó a Nueva York y en una fiesta tropezó con una vieja amiga, una estrella de Hollywood con la que había mantenido una amistad en París antes de la guerra, Simón Simón. Ambos iniciaron una apasionada aventura y desde entonces fueron vistos en todas las grandes fiestas de Nueva York. Popov se estaba quedando sin dinero y ahora tenía alguien que podía financiar su lujoso estilo de vida. Inesperadamente el FBI se puso en contacto con Popov. Hoover deseaba verle. ¿Acaso su mensaje sobre Pearl Harbor había calado después de todo? El 24 de septiembre Dusko entró de nuevo en las oficinas del FBI en Nueva York y fue conducido a un pequeño despacho. Hoover sentado detrás de una mesa no se levantó. Sin más preliminares ordenó a Popov que se sentara y comenzó a despotricar golpeando la mesa con el puño mientras atacaba su reputación. Hoover era un personaje extraordinario en muchos sentidos. Era probablemente homosexual, aborrecía a los extranjeros y odiaba a los playboys. Detestaba todo lo que Dusko representaba. Hoover le dijo que saliera de su despacho pero Popov se negó. Encendió un cigarrillo e inició una encendida defensa de su posición describiendo el cuestionario del micropunto y advirtiéndole del plan para atacar Pearl Harbor. Hoover le acusó de ser un agente alemán. Está buscando información que vender a sus amigos alemanes para obtener dinero y vivir como un playboy. Popov ciego de rabia intentó defenderse. Pero Hoover le espetó ¿Acaso intenta enseñarme a hacer mi trabajo? Mientras se ponía en pie Popov le replicó No creo que nadie pueda enseñarle a usted nada. Luego salió del despacho dando un portazo. Salí del edificio con un nudo en el estómago. Hoover se comportó como si le asistiese el derecho divino de inventarse cualquier cuento que le viniese en gana. Popov olvidó pronto a sus detractores del FBI cuando recibió un telegrama de Lisboa dándole instrucciones para que se reuniese en Río de Janeiro con Elizabeth la ayudante de Von Karstow. Popov viajó a Río a finales de octubre y mantuvo una larga serie de encuentros con Elizabeth y los agentes de Labber. A estos no pareció preocuparles el inexistente contacto con sus controladores en Lisboa y la ausencia de progresos en el cuestionario sobre Pearl Harbor. Simplemente le dieron nuevas instrucciones y un nuevo cuestionario oculto bajo un micropunto. Su misión era investigar por qué los americanos estaban tan interesados en encontrar fuentes de uranio en Sudamérica. Popov ignoraba que americanos y alemanes competían en la fabricación de armas nucleares. Popov regresó a Nueva York por vía marítima. Pero a tan solo tres días de arribar a puerto una noticia impactante llegó al barco. Los japoneses habían atacado Pearl Harbor. Los 353 aviones que lanzaron el ataque nunca hubiesen podido cubrir los más de 6.000 kilómetros que separan Japón de Hawái. Así que sin duda habían despegado desde portaaviones. 7 de diciembre de 1941 Los japoneses hundieron 12 buques de guerra estadounidenses. Destruyeron 188 aviones y mataron a cerca de 2.500 personas. Emplazamiento de alto secreto Inglaterra. Pero Popov tenía más problemas de los que preocuparse. En Bletchley Park Inglaterra habían descifrado el código secreto que los alemanes usaban para comunicarse. Un equipo de especialistas encabezado por Stuart Mengis del MI6 había descifrado el código Enigma lo que permitió conocer el funcionamiento interno de la maquinaria militar de Hitler y descifrar comentarios sobre Popov desde el propio Aper. Popov no había mantenido contacto con ellos desde la reunión en río hacía varias semanas y ahora cuestionaban su lealtad. Los británicos no podían alertar a Popov sin correr el riesgo de desvelar el descifrado de Enigma así que le dejaron regresar a Portugal y hacer frente a las consecuencias. Cuando volvió a Lisboa se encontró con la sorpresa de que a Von Karstow se le había unido otro controlador del Aper. Juntos le interrogaron sobre su misión ¿por qué no había llevado a cabo ninguna de las tareas encomendadas? Popov mantuvo una calma imperturbable y les contó toda suerte de historias para justificar su inactividad en los Estados Unidos. Tres días más tarde un mensaje con destino Berlín fue interceptado en Bletchley Park. El mensaje señalaba que Popov seguía siendo digno de confianza. Los británicos estaban asombrados y llenos de júbilo. Y lo mejor de todo es que el Abwehr le permitía reanudar su labor como enlace entre Lisboa y Londres. Habían pasado tan sólo dos años pero Popov se encontró con un Londres muy diferente al del invierno de 1940. A pesar de los bombardeos de la Luftwaffe el ánimo de los londinenses era alegre y optimista. El curso de la guerra estaba cambiando. en octubre de 1942 Alemania pasaba por serias dificultades. La derrota parecía cuestión de tiempo. Los aliados planeaban un contraataque. El principio del fin de Hitler recibió el nombre de Operación Overlord o Día D. La clave de los preparativos fue la Operación Fortitude preparada por el Comité de la Doble Cruz en la que Popov jugó un papel destacado. La Operación Fortitude era un plan de engaño a gran escala. Los aliados no querían que Hitler supiese que la invasión iba a tener lugar en Normandía de modo que construyeron cientos de tanques y aviones falsos. Luego los situaron en lugares estratégicos visibles para los aviones alemanes para convencer a Hitler de que la invasión comenzaría en Calais o incluso en Noruega. En cualquier lugar menos en Normandía. Esta operación dependía también de la información falsa que Popov proporcionase a los alemanes. Su papel fue muy significativo ya que era esencial poner todas las piezas del rompecabezas en la mente de los alemanes para que no averiguasen el lugar exacto del desembarco del día D. En su último viaje a Lisboa Popov presentó a Von Karstow un dossier sobre la orden de invasión de los aliados. Contenía información engañosa sobre el número de tropas en Gran Bretaña y daba la localización falsa de tres cuerpos del ejército y de 23 divisiones el equivalente a más de medio millón de soldados. El 9 de marzo un mensaje interceptado de Labber describía las informaciones de Popov como fiables. Como consecuencia de ello 15 divisiones es decir casi 250.000 hombres fueron reenviados a Calais la estratagema consistía en convencer a los alemanes de su lealtad para que cuando llegara el día del gran engaño los alemanes se tragasen el cuento con más facilidad. Popov regresó a Londres por última vez y llevó consigo informes confidenciales sobre las nuevas armas alemanas. Von Karstow le había advertido de que no fuese a Londres porque en las semanas siguientes Hitler iba a atacar la ciudad con un arma terrorífica. Popov entregó al MI6 las fechas de los primeros ataques de la bomba volante V1. Bletchley Park Cuando quedaban apenas cinco semanas para la operación Overlord una noticia inquietante llegó a Bletchley Park. Johnny Jepsen había sido secuestrado en Lisboa por la Gestapo que estaba investigando sus finanzas. Al comité de la doble cruz le preocupaba que Jepsen pudiera desenmascarar a Popov y poner en peligro el plan de engaño para el desembarco en Normandía. Pero ya era demasiado tarde para posponer el día D. El 6 de junio de 1944 175.000 soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía. ¿Pero estaban cayendo en una trampa? ¿Había funcionado la operación Fortitude? ¿O Johnny Jepsen había cantado? Aunque fue torturado por la Gestapo Jepsen no dijo ni una palabra sobre su verdadera identidad o la de Popov. El día D. fue el principio del fin para los nazis. En Londres Popov fue invitado a una cena de celebración en la que tenía reservado el asiento de honor. Se anunció que le había sido concedida la orden del Imperio Británico pero él no estaba de humor para celebraciones. Johnny Jepsen había muerto de un disparo mientras intentaba escapar un eufemismo muy común para encubrir un asesinato. La muerte de Johnny fue un golpe muy duro para mi padre. Creo que a partir de entonces su vida cambió. Habían estado cubriéndose mutuamente las espaldas durante la guerra y juntos consiguieron cosas muy importantes. El doble esfuerzo en ambos bandos había funcionado a la perfección. Un sentimiento de odio amargo frío y destructivo fue creciendo en mi interior como una tempestad. Quería venganza. Popov obtendría su venganza después de la guerra. A las puertas del palacio de Buckingham la muchedumbre gritó hasta quedarse ronca. La familia real salió a saludar al balcón hasta siete veces durante el día de la victoria. Y el pueblo que aguardaba abajo era el pueblo de Inglaterra que durante cinco años y medio padeció las bombas y el fuego de la Alemania nazi. Mientras Europa disfrutaba de su victoria y el Tercer Reich se desplomaba Popov emprendió su última misión. Enfundado en un uniforme de oficial británico viajó a Alemania. Una vez allí inspeccionó todos los campos de prisioneros de guerra para intentar localizar al responsable del asesinato de su amigo. Disfrutaba del título honorario de teniente coronel y se impuso la tarea de averiguar qué le había sucedido a su amigo. Un nombre no dejaba de aflorar Walter Salser un miembro del servicio de inteligencia alemán que seguramente sabía lo ocurrido con Jebsen. Salser había sido comandante del campo en el que habían asesinado a Jebsen. A los ojos de Popov él era el asesino de Johnny. Siguió la pista hasta la ciudad norteña de Minden pero no encontró a nadie en su domicilio así que irrumpió en la casa y esperó. Cuando Salser cruzó el umbral de la puerta Popov se encaró con él. Le llevó a un bosque cercano e introdujo el cañón de su pistola profundamente en su boca. ¿Podría matar otra vez? Sabía que no podría matarle. Allí vomité mis pecados mi vergüenza y mi dolor. Dusko Popov comenzó la guerra siendo un rico playboy un mujeriego incorregible y un jugador empedernido y la terminó siendo un confiable espía para los alemanes y uno de los agentes dobles con mayor éxito de Gran Bretaña. Proporcionó al Abwehr una fuente constante de información manipulada y obtuvo de él 85.000 dólares más de 2 millones en dinero de hoy y casi el presupuesto completo del comité de la doble cruz. Su advertencia sobre Pearl Harbor puede que cayera en saco roto pero su habilidad para el engaño fue muy importante para el día de él. Dusko Popov consiguió nublar constantemente las mentes del servicio de inteligencia alemán. Lo que hizo fue confundirles hacerles creer que estaban pasando cosas que no pasaban y convencerles de que no pasaban cosas que realmente pasaban. ¿Pudo ser Dusko Popov quien inspiró a Ian Fleming para su personaje de James Bond? La comparación empequeñece los esfuerzos que él hizo durante la guerra junto al resto de agentes del comité de la doble cruz. Creo que su labor fue realmente asombrosa. La comparación con James Bond tal vez resulta fácil a efectos prácticos. Pero no es muy justa. Cuando regresó a Gran Bretaña después de su intento de vengar la muerte de Johnny Jebsen Dusko Popov recibió la ciudadanía británica y la orden del Imperio Británico. La ceremonia se celebró como no podía ser de otro modo en el bar de cócteles del Hotel Ritz.